¡Falleció la segunda víctima del ataque sicarial ocurrido en el barrio 18 de febrero en Bosconia, Cesar! Quien fue identificado como Luífer Estrada de 30 años. Estrada era cantante de música urbana y era primo del exalcalde Edulfo Villar. En este atentado también perdió la vida Luis Daniel Barcas Negras de 19 años. Y un hombre de 50 años también resultó herido. En la madrugada del miércoles 9 de octubre, Luífer Estrada, cantante de música urbana, falleció en la clínica Cinais Vitaes de Bosconia debido a las heridas sufridas en un atentado a balazos. El artista, quien además era primo del exalcalde de Bosconia Edulfo Villar, fue víctima de un ataque sicarial registrado en la tarde del martes en el barrio 18 de febrero, donde dos sujetos en motocicleta dispararon contra un grupo de personas. Además, Luífer Estrada resultó herido y fue trasladado a la clínica donde falleció a pesar de los esfuerzos médicos. Este atentado cobró la vida de otra víctima, Luis Daniel Barcas Negras Amariz de 18 años, quien pasaba por el sitio en motocicleta con una mujer de parrillera y fue impactado por una bala perdida. Además, un adulto mayor resultó herido por una bala perdida y se encuentra bajo tratamiento. La comunidad de Bosconia lamenta la muerte de estos jóvenes, mientras que las autoridades continúan investigando para esclarecer este crimen. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.